Claro, y hablando de clásicos, te digo algo, el Museo del Fuerte como cada año junto al Centro Andaluz es un clásico que haga la paella. ¿El museo? Sí, en el museo. Estamos aquí con Oscar Granato, con Pepe Cinquegrani, quienes son integrantes, luchadores del Museo del Fuerte y Daniel Menchón del Centro Andaluz. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esta paella que ya es clásica. Es clásica y estando en el Centro Andaluz con nosotros, estamos tranquilos porque son los que saben. Exactamente. Bueno, ya... Un año más. ¿Un año más? ¿Van cuánto? Siete. ¿Siete? Siete años. Estamos ya haciendo este experimento que da un resultado muy, muy importante para el museo porque realmente es colaborar con el gran esfuerzo que se está haciendo en mantener nuestras instalaciones. La gente de afuera, que ya habitualmente el Viernes Santo ya está en la ciudad, se sorprende cuando le dicen anda al museo a comprar. ¿No pueden creer que en el museo se preste? Bueno, esto empezó como una casualidad. Nos conocimos con el Centro Andaluz, con gente del Centro Andaluz. Ellos tenían la posibilidad de hacer una paella y si nos juntamos y nosotros ponemos el lugar y ustedes hacen el trabajo y ellos tenían la paellera que también nosotros... Claro. Y así fue. Y así fue. Casualidad y bueno, hoy es un éxito para Tandil. Un éxito. Daniel, ¿la paellera que mide cuánto más o menos? Y bueno, la paellera esta mide 2,50 por 1,25 exactamente. Un paellón. Y tiene una altura de 20 centímetros. Normalmente nosotros la hacemos hasta arriba, hasta la boca que le decimos. Sí, repleta. Va a llevar, este año va a llevar 140 kilos de pescado. Pará, pará. Lleva... Parándale a poco, 140 kilos de pescado. De pescado, sí, sí, sí. Arroz, para que tengan una idea, tiene 45 kilos. O sea, porque aparte me lo dije todo allí... 45 kilos de arroz, lleva una bolsa de cebolla, lleva dos cajones de morrones. O sea, es importante la cantidad que lleva. Es importante. Más o menos, estimamos nosotros, en el total, son unos 400 kilos que va arriba de la paellera esta. Y hay que hacer una estructura también que aguante. Sí, sí, sí. Está hecha de esa manera. Para eso y para mucho más está preparada. En eso estamos tranquilos nosotros. Nos ha dado muy buen resultado. Muy buen resultado. Todo ese material se hizo acá en la ciudad de Tandil. En su momento nos decían que no se podía hacer. Sí, se pueden hacer las cosas. Mirá que en Tandil... Y bueno, volvemos nuevamente con la comisión directiva del Fuerte. Vamos a colaborar también un año más y descontamos el éxito porque la vamos a vender. Perfecto. ¿Cuántas porciones, Pepe, salen más o menos? Más o menos 360 bandejas dobles. O sea, son 700 porciones más o menos. 700 porciones. Qué barrio. Recién me... recordaba que, Oscar decía, es la séptima en ocho años porque un año no la hicimos. Pero el año pasado, en este mismo lugar, les dijimos que teníamos una sorpresa para... Una sorpresa. Algo en carpeta para hacer. Eso que después se concretó fue el salón del área de conservación y recuperación. Ese galpón ya está hecho. Lo hicimos el año pasado. Está la estructura. Falta toda la parte interior. El interior, claro. Y bueno, justamente ahí vamos a hacer la paella este año, para que lo conozcan también. O sea, vamos a hacerlo dentro de ese galpón que queda anexo al galpón de Carruajes. Bueno, está ya lista la paellera, nivelada y todo para... Claro, porque tiene que estar los jugos, tiene que estar todo nivelado. Pero se hace todo el mismo día. ¿A quién arrancan? A las 6 de la mañana. La mañana comenzamos nosotros a cocinar la paella, porque después tiene que bajar la temperatura para poder entregarla, porque es demasiada la temperatura que tiene y lleva tiempo, no baja fácilmente la temperatura. Y lo ideal de la paella es comerla el mismo día, comerla caliente, si se puede, porque tiene los sabores genuinos. Claro, pero hay que encargar, comprarla antes, para que sea... Es lo ideal, la compra anticipada es lo ideal. Sí, ¿a dónde la compran? El Museo del Fuerte en primer lugar. Está en el horario habitual, desde las 16 hasta las 20 horas, a disposición los vales para las porciones dobles. ¿300 pesos la doble? Sí, sí, sí. Hay que llevar este... No, no, ya te la entregan con el recipiente. Ay, chico, muy económico. Está lista para ir a la mesa. Porque el valor, si ustedes supieran lo que va... Bueno, todos saben, lo que está valiendo el pescado es muy económica, no te conviene ni hacer nada en tu casa. Si no hay gente que coma mucho, comen tres. Qué barro. Está bien, hay gente que tal vez se la come sola. Se están esperando todo el año. La encargan, la encargan con tiempo, para que sea más organizado, para que no te quedes afuera. O sea, 300 pesos la doble, o sea, 150 pesos cada uno. Desde ayer que empezamos a venderla, ya hay 70 porciones vendidas. Bueno, y los chicos han tenido la gentileza de traernos esto que vamos a estar sorteando la semana que viene. Vamos a estar sorteando dos paellas. Ahí está. ¿Dos dobles? Sí, sí, son dos dobles. Son todos dobles. Son cuatro paellas. Muy generosos, muy generosos. Bueno, la semana que viene les vamos a decir, estén atentos, las vamos a sortear cerquita de la fecha. Chicos, un placer tenerlos acá. Gracias. Y bueno, después vamos a compartir imágenes, todo, porque es una fiesta, una verdadera fiesta. Cómo no, nos esperamos por allá. Muchas gracias. Nos esperamos. Gracias a ustedes. Museo del Fuerte, Centro Andaluz, con este clásico que es la paella, para disfrutar el viernes de Semana Santa.